Bueno, me llamo José Ramos Corrales, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. El sábado, día 9, me han hecho un acto de respaldo muy grande, que me debataron todos los muertos de mi casa, me dieron con machete y se les robaron todos. Todos los muertos se les robaron, debataron todo acerca de la parte de atrás, la puerta de mi casa, la del frente, me dieron con piedra, con palo, echaron excrementos y enviaron al frente de la casa. Toda esta cosa la sufrió mi hija de 10 años, que se está atendiendo con el médico. Y yo he estado despedido desde el sábado, que es día 9, hasta hoy, que me soltaron hace aproximadamente media hora. Que quiero denunciar al gobierno cubano de todo lo que le han hecho. Precisamente yo llegando hoy de la policía de la PNR, más grande de aquí, de Palma Soriano, me dieron otro acto de refugio, con palo, con piedra, me sumaron piedra y me sacaron machete. Me sacaron machete y me estaban diciendo que saliera, que salieran los pueblos con mi familia para ellos matarme. Para que el mundo sepa de lo que ellos son capaces de hacerme a mí, a mi familia. Le dije nuevamente que tengo una niña de 10 años y está muy, muy nerviosa. Nosotros la estamos teniendo con el médico, con el psiquiatra. Y tenemos mucho miedo, porque ya me he dado cuenta hoy que ellos son capaces de todo. De todo lo que me han hecho. Que se robaron la ropa que tenía en el frente, que en ese momento estaban lavando esa ropa y se la llevaron todas. Me la agarraron toda la clase. Todos los muebles los se lo llevaron. Y le quedaron más machete hasta que se lo llevaron. Y eso quiero anunciarlo al mundo de lo que son capaces de abrir la puerta rápida y la policía y la política y la seguridad de lo que son capaces ellos de hacer. Todos por luchar por la democracia y la libertad de Cuba.